Hay una anécdota con Pastoriza Hay una anécdota hermosa tuya con Pastoriza que vos lo tenés que pasar a buscar se tenía que ir para... se está riendo antes de contar No, porque fue una anécdota porque en realidad fue que yo volví de México y llegué el viernes a la concentración yo no conocía un jugador en Talleres de nombres, Julián Maidana, Alanguila Gutiérrez Chicho no, pero Chicho fue el segundo semestre estaba Sebastián Carrizo pero en realidad no conocía a nadie bueno, Capelletti, cuando llego a la concentración me senté con Capelletti y me dice el profe te llama El Pato salgo ahí al palier me dice, venís del Bono me dice, de Bruno soy le dije bueno, como mierda te llame vení que te estoy llamando él tenía muy verborrágico como mierda te llamé pero venís como mierda te llamé pero venís me dice, ¿cómo estás pibe? le decía, ¿cómo estás pibe para jugar mañana? no, estoy bien es una buena pretemporada es un par de goles bueno, mirá, va a ir al banco y capaz que entrá capaz que entrá porque sos rosarino como yo me dijo bueno me dice después de acá ¿cómo te vas? me dice no sé, ¿usted para dónde va? le digo no, yo me voy con los muchachos me voy para Rosario y después ya me voy a Córdoba bueno, le digo ¿me puedo ir con usted? sí, sí vení conmigo bueno me puso el segundo tiempo y con Arsenal en Cancha Racing y ganamos 1-0 hicieron un penal y lo pateé yo agarré la pelota y Pato me decía Carrizo patea Carrizo no, le digo pateo yo Carrizo patea agarré la pelota y hice el gol viste entonces vine al vestuario y me dice ¿qué huevo tenés gordo? Carrizo estaba re caliente lo hacía 3 meses y estaba practicando perales claro, entonces después nos vamos en el auto y íbamos hablando y me decía que salía con una señora que era de una marca de ropa y todo contándole yo un poco mi vida y íbamos hablando no debemos eso de estaje privado o no? sí, sí, bueno listo no, pero era oficial era oficial está bien ya pasó sí, sí y entonces bueno me dice ¿cómo te vas? y le digo mirá, le voy a dejar el auto a mi señora le digo no sé, en colectivo nada ah, no miento me dice él él tenía que dejar el auto me dice ¿vos tenés auto? me dice sí, tengo una Mercedes clase A clase A tenía yo y me dice podés pasar a buscarme a las 7 Juan José Paso el 6700 Sabinón de Buenos Aires Rosario de Rosario eso fue el viernes de noche el luna en la mañana me dice me tenés pasar a buscar a las 7 vamos a llegar como a las 12 comemos algo y a las 2 y media a las 3 practicamos bueno llego y me había ido el domingo a la noche ya había arreglado con mis amigos me estaban esperando para ir a salir para ir a tomar algo viste hacía allá como un año no los veía y bueno me fui a un boliche trago va trago bien y se me hicieron como a las 6 de la mañana claro mi mujer tenía unas 3 millones de llamadas perdidas de mi mujer nunca la había visto y llego me acuerdo que vivía en la casa de mi suegra y cuando voy llegando a calle Carriego y Urquiza que vivía en mi suegra veo ya de la esquina que ya veía venía mal ya era de día venía borracho y veía que había ropa mía tirada a la calle en realidad estoy suponiendo del vecino había viento me acuerdo y del vecino había una remera rayada mía y cuando estoy estacionando digo qué es esto estaba colgada la viste le agarró el viento la tiraba no fue así estaba todo todo estaba casi todo tirado afuera un germo actual te tiró toda la mierda hace 20 años estamos juntos te tiró toda la mierda me tiró todo ahí y viste cuando te tiran las cosas no todo a la calle sino medio un poco del lado adentro como para a veces se la roban viste para agarrarse aparte vení escucho el auto y salio de la puerta no toque la puerta que el nene esta durmiendo andate no te quiero ver mas bueno viste eran 5 y media 6 y a las 7 a las 7 no a las 7 entonces que hago para hace tiempo que hago me fui a la terminal de ómnibus a que? a tomar cerveza para hace tiempo boludo un café en realidad tenía que haber tomado un café bueno el café lo tomé en el camino después claro cuando terminé una cerveza me fui me tomé en una gel que queda Juan José Paso y sin comparación me tomé un café recargado bueno entonces empecé cuando estaba suponiendo dos cuadras antes digo donde era? yo sé que era Juan José Paso el 6000 no sé qué pero el papel con el número de teléfono del pato y la dirección estaban en la casa de mi suegra y digo bueno el tipo va a salir viste allá tengo un león que estaba por salir de la jaula prefiero aparte tenía que cruzar todo de nuevo y bueno estuve más o menos de la todo Juan José Paso de circunvalación hasta que choca con el golf estuve tocando bocina hasta las 9 de la mañana más o menos iba como un boludo ya la gente iba a llamar a la policía porque iba a decir que este tipo qué está haciendo y bueno como a las 9 eran como 2 horas después como a las 9 había un tipo sobre todo marrón así como se vestía él me hacía seña me hacía dos así y una así me hacía desodorante me tiraba y llego y me dice ¿dónde te metes gordo puto? me dice le digo no pato lo que pasa que uuuh tiene olor me dice bueno vamos que no llegamos vamos que no llegamos se sube y se me acuerde eso nunca me olvido se quería agarrar viste esas manijitas que está al lado no la tenía yo la había roto el nene mío puta madre qué incómodo había bajado el camionete ya pensé y todo le caía mal viste digo no vamos vamos y qué pasó que viniste a tomar una pista me dice agarrá la 43 después la 63 se me llaman de Córdoba no he ido nunca la 63 ¿no estaba autopista? no no íbamos por la de Ibarlucea después 63 el trébol todo por ahí atrás salíamos a las varillas bueno hasta Ibarlucea todo bien y me dice ¿qué pasa? no me fui con un amigo anoche y bueno la verdad mi mujer me echó de mi casa y uuuh vos sos terrible y me dice ¿qué juego te contratas? lo voy a llamar palito soca lo voy a reputear decía viste y dice vamos que no llegamos y me dice qué bien qué huevo tenés me iba hablando bien viste pero yo ya medio como que viste hablando poco de música a las 9 de la mañana a las 10 agarramos me acuerdo las 63 para el lado del trébol y el sol lo agarramos de frente viste que vos para acordar el sol te mata el sol acá pero bajé la cosiza de arriba y igual no veía nada viste íbamos a hablar y como que me entré a dormir viste está todo el tiempo así me entré a dormir me entré a dormir hasta que me dormí como que venía siendo así me hablaba el tipo y el tipo me había dicho yo voy a dormir un ratito me dijo también entonces se quedó medio en silencio así estaba así y es así me quedé dormido y el auto se me fue a la mierda se me fue se me fue como 30 metros dentro de del pasto pegó un salto me dijo que hacés que se te cruzó algo se te cruzó algo me decía no pato me quedé dormido disculpe no vos es un peligro que me empezó a las puteadas limpias no no discúlpeme discúlpeme imagínate el técnico lo conocí hacía 48 horas el técnico pastoriza campeón de todos viste ya no sabía que era campeón de todos debajo del volante no me dice no no pero bueno disculpe que ahí me pongo la espina bueno después tomo un café pero cómo me haces esto nene que no sé qué y empezamos a manejar de nuevo y a la media hora también viste y me daba cosa decir al tipo viste y yo lo veía estaba re cómodo así me daba cosa que el tipo decirle al técnico que lleva el jugador viste si aparte vos querés sumar puntitos y también me dormí de nuevo y me fui a un costado no te pasaste no te pasaste casualidad no nos matamos si yo lo cuento porque vio una pelote de una pelote de bueno bajate del auto va a gritar me daba la concha me empezó la puteadas hace me acordá hace me acordá que hable con palitos soca que yo no tenía que hacer con él yo no lo había que hacer acordá nunca viste hace me acordá y bueno así que el tipo me dice pasate descansá me dice descansá vos que no sé qué que después que practicá me puteaba la puteada y bueno el tipo se saca el saco se acomoda se arremanga todo y puteaba viste tengo que manejar la cosa iba ahí cómodo me senté ahí y lo veo se prende un cigarrillo viste y va que mira me dice y yo le miraba el cigarrillo como si fuera viste agua en el desierto viste hacía como ocho horas que no fumaba y no me digas que fumas me dice si le digo no me da uno le digo la puta madre che me lo prende me lo prende así que el tipo iba mirando la ruta yo así y me mira me hacía pues esto a quien contraté que de eso por favor sabés que te voy a echar no? sabés que te voy a echar no? sabés que te voy a echar no? y bueno y por eso le digo que estoy fumando y sé que me voy a echar y después que hizo no? no el viernes le hice otro gol ah si? dice 12 goles boludo si no enganche 12 goles le hice un gol mira si estuviera cuidado iba goleador en la novena fecha iba 8 goles hice un montón de goles contra Chacarita contra Racing un montón de goles un montón independientes un tipo que tenía los viejos códigos el pato no? bueno pero lo que pasa que yo tampoco era así ahí fue algo ahí después nada después me cuidaba porque el tipo te dio una más te entiendo pero gasta maestro igual él me amaba me quería mucho no lo conocía porque le gustaba como que me veía como que yo era real supongamos que yo no me escondía yo no me escondía yo no me escondía y el tipo supongamos gritaba en la cancha no me decía de Bruno él me puteaba me decía una que yo no conocía una famosa de Ludueña Rita no se que no se que me decía corre gordo puto y vos corrías viste porque el loco tenía confianza era como que me llevaba bien a mi me paso que acá hoy estamos en mi casa y pasaron los años después que falleció yo fui al velorio sobre todo a Buenos Aires pasaron los años y había una señora tomando sol y me miraba me miraba y me decía veni vos lo conocés al pato al pato pastoresa lo amo digo al pato bueno yo soy la mujer me dice la mina era la madre de los dos hijos de él me dice él te quería mucho y ahora que yo te veo que te reconozco bueno te lo quería decir que no se que y la mina y eso como que viste y bueno viste esas cosas que está bueno y yo le tengo cariño viste es como que lo quería aparte tuvo el golpe ese que falleció la nieta fue jodido fue un semestre muy muy complicado y los jugadores cuando venga el técnico así como que hacen un extra de pues los jugadores se tienen que llevar al técnico tiene que ser también viste como un padre para todos ustedes y si pero es jodido ese técnico también cada uno tiene sus cosas